La muerte de un intelectual que no deja indiferente a nadie. El expresidente español Felipe González ha recordado cómo logró incorporar a Jorge Semprún a su gobierno. Yo me lo traje desde París para ser ministro. Yo no sé si acierto al pensar, porque él lo expresaba así, que probablemente fue la mayor alegría de su vida. No solo el hecho de poder volver a España, sino de volver y de volver a formar parte de un gobierno que yo presidía en ese momento. Él era un socialdemócrata, liberal, esa cosa que ahora suena espantosa cuando todavía la describen o la dicen, y que tenía tanto valor, tanto mérito en una evolución vital autocrítica. Era capaz de comprender y de ver realidades muy diversas. Y desde luego fue un fantástico ministro de Cultura. La de Semprún fue una mente inquieta, político, literato, pero entre sus actividades también tuvo tiempo de introducirse en el mundo del cine y trabajar junto al actor Yves Montaigne o el realizador Constantín Costa Gavras. Fue sobre todo un gran tipo, de gran honradez intelectual y política. Sí, creo que es la única persona que he conocido en mi vida con tanta claridad y tanta honestidad política. Y te abrían la puerta y entrabas en su vida y llevabas a su vida el riesgo de la lucha, de la cárcel tal vez. Te acordarás de los desconocidos militantes que encarnaban la libertad comunista. Gracias. Gracias. Gracias.